infinitos consejos tips para bajar de peso agrega más legumbres a la dieta las legumbres aportan proteína y otros nutrientes que las personas vegetarianas o que no tienen acceso a la carne necesitan agregar más frijoles lentejas garbanzos y otras legumbres a la dieta pueden ayudar a bajar de peso existe una creencia de que las legumbres engordan pero esto no es del todo cierto este tipo de alimentos ayuda a otorgar saciedad y no son altas en calorías de acuerdo a la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura fao las legumbres contienen alta cantidad de fibra lo que disminuye el riesgo de enfermedades coronarias reduce el declive cognitivo fortalece los huesos y evita en las mujeres los síntomas de la menopausia las legumbres contienen proteína los frijoles por ejemplo el aporte de aminoácidos esenciales es muy similar a los que se obtienen de la carne roja las legumbres son ricas en fibra soluble disminuye el estreñimiento son bajas en grasas y ayudan a disminuir la cantidad de colesterol en la sangre aporta calcio hierro magnesio y zinc y entre otras vitaminas la niacina la vitamina b1 b3 y el ácido fólico especialmente en los garbanzos y la vitamina b6 el mito de que las legumbres engordan proviene de los alimentos que comúnmente se usan para acompañarlos como es el chorizo la longaniza y el queso las legumbres se pueden preparar en forma de crema ensaladas pasteles y hamburguesas estos alimentos funcionan para bajar de peso y siempre y cuando se modifique también los hábitos alimenticios y de ejercicio las legumbres más recomendadas son frijoles lentejas chícharos elotes garbanzos lentejas habas cacahuates 17 de mayo del 2020 recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora